Música Continuamos con Meridiano Vegano Música Con más de Meridiano Vegano Ustedes saben que para nosotros es un placer y un privilegio Tener un segmento nuevo que comienza hoy Destinado, dedicado a la mujer La mujer es una parte fundamental de la vida Las mujeres son la mitad de la humanidad Y tienen todos los derechos del mundo de ocupar la mitad en todo Una de nuestras aspiraciones es que pronto Podamos tener aquí en nuestro estado también una mujer Porque necesitamos escuchar la opinión de las mujeres en muchas cosas Pero hoy tenemos a la bellísima Yersinia Rincón Una niña vegana que es una joven empresaria vegana Que afirma haber sido curada de sus manchas A través de unos productos que ella se ha vuelto una entusiasta promotora de ellos Ella nos va a estar hablando todas las semanas de diferentes temas que tienen que ver con la mujer Bienvenida Yersinia Gracias a usted Sí, porque para mí tú eres una niña querida Te estoy viendo desde que eras jovencítica Y siempre te veo como una maravillosa y dulce niña ¿Cómo estás? Gracias al señor, todo bien Pues hoy vamos a empezar con nuestros tips de belleza de todas las semanas Espero que mi fan club que les anuncié hoy Estén sintonizándonos aquí por Vega TV Así que vamos a estar fijas los lunes Dándonos consejitos de belleza Y hoy vengo a hablar de algo muy importante Como es mi primer día Me voy a enfocar en lo primordial Porque a veces nosotros las mujeres queremos lucir bellas, hermosas Un maquillaje que luzca fenomenal Pero no nos cuidamos Entonces debemos de comenzar como el abecedario Con la letra A Que es el cuidado de la piel Puedes hacerte maquillaje precioso Puedes pintarte las cejas hermosas Un pintalabio espectacular Pero si tu piel no está cuidada Y bien hidratada No hiciste nada Porque no va a lucir bonita Entonces lo primero que debes de hacer es Comprar una limpiadora de acuerdo a tu tipo de piel Por ejemplo Si yo que soy piel grasa Que lo soy Compro una limpiadora para piel seca ¿Qué va a ser? ¿Qué te opina Pastor? Cuando tú hablas de una limpiadora Te estás refiriendo a un jabón Ah bueno Un jabón de la cara Para platanáselo Para platanáselo Yo estaba pensando como en una máquina En un vacún clínico No Mire Eso es una limpiadora Eso es un jabón Para mis chicas Entonces ¿Qué va a pasar? Que no te va a ser la función Que andas buscando Entonces Tienes que hacerlo De acuerdo A tu tipo de piel Para que trabaje en el pH Correcto Y lo equilibre Entonces Como decía anteriormente Si la compro de piel Entonces ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser más espinas? ¿Por qué? Porque no es de acuerdo A mi tipo de piel Asimismo Debe ser La humectante Entonces Ya tenemos La limpiadora Ahora vamos a comprar Y a obtener Una humectante De acuerdo a mi tipo de piel A veces Nosotras De piel grasa Siempre estamos con La lloradera De que Ay yo no puedo poner humectante Porque entonces Me sale una espina O me salen grumos No Es que lo estás haciendo mal Porque no estás Trabajando Con tu tipo de piel Entonces Si tienes piel grasa Vas Por ejemplo Vienes donde a mí Para que te ayude Para asesorarte Te voy a dar Una limpiadora De este tipo de piel Y un humectante Que te va A Trabajar la piel Pero no te la va a engrasar Grasa O aceite Y agua No es lo mismo Una piel grasa Puede estar deshidratada Entonces Pero que es lo que pasa Si mi piel es grasa Pero es que está deshidratada Mami Aparte de que debemos beber agua También debemos hidratar nuestra piel Y eso se nota Entonces No es lo mismo Yo Cogerte Maquillarte Ponerte bella y preciosa Con una piel Que le falta Humectación A una que ya lo tiene No va a lucir igual Entonces Estas son dos partes De lo que es El juego de cuidado De la piel Entonces Ahora nos vamos Porque los pasos son Limpiar Esfoliar Que de eso vamos a hablar ahora La esfoliación Hay diferentes tipos de esfoliación Para cada tipo de piel No todas son scrum Déjame informarte Ah no Yo cojo un scrum Y me esfolio No Por ejemplo La piel grasa No quiere saber de scrum ¿Por qué? Porque tiene las crándulas sebáceas Tan sensibles Tan arriba Que entre más la mueves Más grasa te va a salir Eso es igual Que la piel Me enfoco mucho en la piel grasa Porque es la más tediosa La más problemática Y la que más general hay Y también por ejemplo Si la Limpias mucho La cara La lavas mucho La que es piel grasa Te va a salir más espinilla Te va a salir más grasa ¿Por qué? Porque la piel dice Oh Me falta grasa Vamos a producir más grasa Entonces Cada piel Tiene su temática Tiene su tema Tiene su forma De trabajar Y cada una Necesita Una especie De diferente Una línea Diferente Para trabajarla Así que Debes de seguirlo Paso a paso Entonces tenemos La limpiadora Ahora que ya hablamos Esta por ejemplo Es el 3 en 1 Limpia, suelo y refresca Que están los tres pasos ahí Y no tienes que estar Cada paso Diferente Wow Eso depende también Cada piel Cada piel Yo la trato aparte Tengo que estudiarte Para saber Qué podemos hacer contigo Y que tengas cambios Porque entonces Compras una línea Pero no ves la diferencia No Tiene que haberla Tiene que la piel Tiene que verse más tersa Con líneas reducidas Verse un poquito Tal vez más blanca Según lo que necesite Tu piel Es lo que vamos A trabajar Entonces decía Limpiadora Es Olear Tonificar A veces Vemos Que esos Tónicos O esos agüitos Como le dicen Muchas personas Dicen Pero eso no hace nada Eso es una agüita Pero déjame comentarte Que eso termina De limpiar Lo que es la piel Lo que no hizo La limpiadora El jabón De tu tipo de piel Lo va a terminar De hacer El tónico Vas a recoger Todas las impurezas Es más Hazlo así Límpiate la cara En la noche Coge un poquito De tónico Y Pásatelo Por la cara Y vas a ver El sucio El rastro Que deja Tú dices Pero yo me la acabo De lavar la cara Pero que tú termina De recoger Todo Eso Que está en la calle Que queda En la piel Y aparte De que la pone Más bonita Y eso es lo que Estamos buscando ¿Verdad? Entonces El último paso Es Humectar Tenemos Cremas de días Y cremas de noche Por ejemplo Esta es la de día La de día Por supuesto Tiene Filtro solar Va a trabajar Diferente La humectación Y la de noche Que es esta Por ejemplo Que los muchachos Como que no me enfocan ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok Me dicen que no Pues yo la voy a poner aquí Esta es la de noche Los chicos No están como en esto Va a trabajar Con lo que es la piel ¿Qué pasa? Que de noche La piel Está respirando Necesita Respirar Entonces Si se fija Hay muchos productos De noche Crema para noche Ultra Aumentación De noche Y la piel Entonces Va a trabajar Con más Ímpetu Por eso Es tan importante Tan importante Lavarse la cara En la noche Porque la piel Va a absorber Todo lo que tengas Si te fijas Saliste Llegaste las dos Tres de la mañana En tu casa En tu casa Muy cansada Y no te quitaste El maquillaje En la mañana Tú amaneces Sin maquillaje ¿Por qué? Porque la piel Absorbió Todo lo que tenía Entonces Esa es una de las razones Una Una de las razones Más importantes De lavarse la cara En la noche Y colocarte Todas esas cremitas Que son para trabajar En este horario Porque la piel Entonces ahí va a dormir Va a absorber Todo lo que tenga Y déjame informarte Que lo que envejece No es el maquillaje Es no lavarte La cara Así que eso es Muy importante En lo que es El cuidado De la piel Tienes piel bonita El maquillaje Te va a quedar bonito O sea que Debemos trabajar Con lo que es El cuidado De la piel Cuando se me acercan A mí Eso es lo primero No, yo quiero una sombra Yo quiero un polvo Pero con qué Te estás lavando La cara Te estás humectando Tienes tu protector solar Que es muy importante Que después vamos a enfocarnos Ahora que viene la playa Viene Semana Santa Vamos a hablar un poquito Más adelante De lo que es La protección solar Que nos previene De muchísimas cosas Que están Por ejemplo Estamos aquí en el estudio Y hay muchísimas luces Y esas mismas luces Manchan Entonces debemos Protegernos Todo el tiempo Por ejemplo Ahora que hizo Mucha lluvia Ah no Vamos a poner Protector solar Porque no hay sol Mentira Mancha como quieran Entran los rayos Ultravioletas Y por ejemplo La línea Que le presenté Tiene protector solar Entonces Va a trabajar Con eso también Con lo que es El cuidado Completo De la piel Algunas preguntas Muchachos Ustedes están como Muy atentos Bueno Tú me preocupaste mucho Oh sí Si las luces van a manchar Me ya tú te imaginan Si las luces manchan De verdad que sí Las luces manchan Más de lo que ustedes imaginan Voy a tener que Más que el sol Sí Óyeme Y la verdad es que Cuántas complicaciones Cuántas cosas distintas Con razón Después los maridos Se quejan De que las mujeres Se van Se pasan En el uso de la tarjeta ¿Verdad que sí? Y también es importante Esa recomendación Y ese señalamiento Que hace Yersinia Rincón En relación De que Muchas mujeres Piensan Que maquillarse Demasiado Pues puede Poder La gente Viejas Viejas Sí Mucha gente La pregunta Yo he oído mucho eso Es bueno Es bueno Esa Mientras más cosas se unen Más vieja se pone No realmente lo que haces Es más La falta de cuidado Que lo que te vas a poner Por ejemplo Para maquillaje de televisión Usted no está maquillado Pero yo sí Uno utiliza Mucho maquillaje Porque por ejemplo Cuando yo tenía mi programa Iban personas maquilladas Muy bonitas Pero la cámara Te lo absorbe todo Entonces Para que se vea El maquillaje Tienes que hacerlo Bien extravagante Y no me envejece Ese maquillaje Lo que me envejece Es que cuando yo llegue A mi casa No me lave mi cara Antes de acostarme Eso sí Lo que hace daño Fíjate que bien Y me interesó mucho El asunto de que Según tu tipo de piel Y según tu realidad Es que tú tienes que Ponerte todas esas cosas Yo tenía una vecina Que siempre se ponía Como un mimo Un mimo Tú sabes que los mimos Se pintan la cara Blanco Sí Yo la veía a ella Como a las ocho De la noche Ya con eso Ah Esta mujer se cuidaba Y yo le dije a ella Un día Pero ven acá Yo sabiendo que hace mucho Que tú te pones eso Y yo te estoy viendo La diferencia Ay santo Me imagino que debe ser Por eso Porque ella tenía Que averiguar bien Que era lo que ella Realmente necesitaba Sí porque tampoco es La cantidad Tiene que hacer la cosa Porque le dice Por ejemplo Ah mi vecina hace esto O mi amiga O mi prima hace esto Déjame yo hacerlo también Y no Como hay diferentes tipos De pieles Como bien entendimos contigo Vas a necesitar Diferentes tipos Van a aprender mucho Ustedes Yo espero Realmente sí Realmente sí Mucha gente compra Muchos productos Y se acercan a mí Y me dicen No me funcionó No fue que no te funcionó Fue que no usaste Lo correcto En el momento correcto O sea Hay muchas cosas Como para los hombres Tal vez dirán Son muchas complicaciones Demasiado profundo No Eso es una sencillez Solamente es Todos los días Que lavarse la cara En vez de tú lavártela Con tu jabón normal Te la vas a lavar Con el jabón Que te toca Según tu tipo de piel Simple Te lavaste la cara Te pones tu protector solar Te pusiste protector solar Te vas a poner Lómez Y te sigues maquillando Listo Está muy complicado No entonces En cuanto al hombre Y a la mujer Entonces el procedimiento No varía en nada Bueno Es hacer protector Humectante Si son los hombres Los que tienen la piel grasa La piel grasa Su limpiadora Su protector solar Y su humectante Listo Si tienen puntos negros Necesitan algo Que limpie profundo Bien la piel Entonces vamos a usar Lo que es Una mascarilla semanal Que es lo que le llamamos La exfoliación Es simple Yo me encuentro simple Tú usaste una serie De palabras Que yo no entendí Como crush ¿Qué es eso de crush? Es crew Es crew Es crew Es crew Es una palabra inglesa Las cremitas Que tienen Las boronitas Ah bueno Es para exfoliar Exacto Exfoliar Limpiar Exfoliar Tonificar Humectar Y proteger Esos son los 5 pasos Del cuidado de la piel Y yo creo que el cuidado De la piel Que es un órgano Tan importante No debería tener que ver Con el sexo O con nada No Sino más bien que Todos tenemos piel ¿Verdad? Todos deberíamos cuidarla Si realmente si Es uno Y la cara es La mas Lo primero que vemos La primera impresión Entonces es siempre Importante Cuidarle Y se enfoca más En las mujeres Porque las mujeres Son por tradición La que más Se cuidan Pero en realidad Ya muchos hombres Se cuidan Y van a su spa Y se hacen sus faciales Y sus mascarillas Yo creo que Algunos que se están cuidando Más de la cuenta Eso es otro tema Eso es otro tema En cuanto por ejemplo A los niños Que vemos que muchas veces En algunas ocasiones Las niñas son maquilladas Para diversas actividades O sea ¿Requieren un cuidado especial? No Las niñas son más simples Porque tienen una piel Todavía terza La piel se cuida Desde los 15 Se comienza a cuidar De los 15 Y comenzamos a trabajar Antearrugas A los 25 Vaya Muy bien Bueno señores Fue para nosotros Muy grato Tener aquí A Yersinia Rincón Gracias a ustedes Con este segmento Sobre salud De la piel Y cosas femeninas Que vamos a estar viendo Periódicamente Claro que sí Y no me quiero ir Sin dar la siguiente información Puedes contactarnos A través de Facebook Yersinia Medical Center Instagram también Yersinia Medical Center Y puedes escribirnos A través del WhatsApp 809-853-6101 Déjame repetírtelo 809-853-6101 Gracias chicas Por estar ahí atenta Y a ustedes Por la invitación Un placer Nos vamos a una pausa Y seguimos con más De Meridiano En breve regresamos En Meridiano Vegano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!